¿Qué tal amigos y amigas de Coffee Time? ¿Cómo están? Oigan, pues son como las 9 de la noche más o menos, pero decidí hacer este video. Fíjense que desde la mañana, platicando con una amiga, pues me decía ella Oye, entonces Lore, ya vente, ya regrésate a la ciudad, ¿qué haces hasta allá en Cancún? Ella ya había estado aquí en Cancún hace, uh, millones de años. Ay, bueno, no, tampoco millones, pero ya había venido aquí a Cancún hace tiempo. Entonces, pues ella sabe que es vivir aquí en Cancún. Ella estuvo más o menos como un año, un año y medio. O sea, ella sabe de lo que está hablando, sabe de lo que es estar aquí en Cancún. Ella vino a vivir aquí a Cancún hace como 10 años. Entonces, bueno, sí las cosas han cambiado bastante de hace 10 años a la fecha. Pero de todos modos, creo que la esencia es la misma. Entonces, al platicar con ella, nos enfocamos en la idea principal de este video. Bueno, obviamente no se le ocurrió a ella, pero hablamos de los climas extremos. ¿Qué pasa cuando te vas a vivir a un clima extremo? Así que quédate a escuchar las conclusiones que llegamos, mi amiga y yo. Ya sea frío o calor, cualquiera de las dos es un clima extremo. Nos quedamos pensando, bueno, por eso en Canadá les abren las puertas a todo el mundo, bueno, o casi a todo el mundo. Porque, pues, ¿quién quiere trabajar en un clima completamente helado? Donde las temperaturas son a menos 20, menos 30, menos quién sabe cuánto. En un clima extremo, como lo es aquí en Cancún o como puede ser Mérida, pues, también se puede encontrar una problemática. Y es ahí donde nos centramos y que me decía, bueno, es que tú que vives en un clima extremo, como lo es Cancún, pues, seguramente sufres de muchas incomodidades. Una, pues, es el calor, ¿no? O sea, le digo, yo no estoy soportando el calor. Y dice, pues, sí, efectivamente una de las condiciones que lo hace extremo es el calor. Porque aquí estamos llegando a temperaturas de 35, 36 grados. Pero no nada más es eso, es la humedad que se siente. Esto yo ya se los he dicho como 480 mil veces. Pero, bueno, es parte de la reflexión que ustedes que quieren venir a vivir aquí a Cancún, pues, también deben de hacer. Y luego los amigos, pues, también te van ayudando como a descifrar ciertos enigmas, ¿no? Entonces, bueno, en eso le dije, no, pues, total razón, ¿no? El segundo punto es que un clima extremo encarece la vida. Y le digo, pues, por supuesto, ¿no? Si vives en lugar frío, pues, es la calefacción. La tienes que estar aprendiendo y tienes que invertir en todo un sistema. Digo, pregúntenles a las personas del norte. Por ejemplo, en Reynosa, ahí hay o mucho, mucho, mucho calor o mucho, mucho frío. Entonces, ustedes nos pueden decir aquí en los comentarios lo que viven. Esto de la calefacción, pues, es un tema, ¿no? Y aparte, pues, tienen que poner aires acondicionados. En el caso de aquí de Cancún, pues, jamás va a ser frío. Pero sí tenemos que invertir en los aires acondicionados o en ventiladores. ¿Y por qué se encarece? Porque obviamente no es que la luz esté cara, como yo ya lo he venido diciendo. Yo antes pensé que era cara, pero no. En todo México, el cobro de la luz es igual, es la misma tarifa para todos. Obviamente, aquí por los aires, pues, se cobra más dinero por ello, ¿no? Luego tenemos, pues, la comida, ¿no? Hay lugares donde, no sé, o sea, sale carísimo. Simplemente una tostadita así, 30 pesos, ¿no? O un taquito, pues, carísimo, ¿no? En los lugares. Entonces, no entiendo por qué esos extremos en ciertos lugares, por qué esos precios, no sé si tengan que ver con el clima, la verdad. Porque, pues, tú vas a un súper y encuentras los precios incluso más económicos que en la Ciudad de México. Entonces, bueno, ahí no entiendo muy bien por qué, por ejemplo, las comidas corridas, pues, sí salen muchísimo más caras aquí en Cancún que en la Ciudad de México. Digo, en la ciudad encuentras variedad, hay de todo tipo. Pero, si yo como allá con 60 pesos, aquí me encuentro comidas de 80, 90, 100 pesos. Y con menos, ¿me explico? Y con menos calidad incluso. Ese es un tema aparte. Pero lo que me quiero centrar es que, sí, un clima extremo encarece la vida. Por otro lado, tenemos que también hay una población flotante. De eso estábamos platicando. ¿Por qué en Cancún van y vienen las personas? Obviamente, hay muchos casos de gente que te va a decir, no, es que hace mucho calor, no aguanta el calor, como yo, la humedad, esto y el otro, y se va. O sea, esa es nada más una de las razones. Hay muchos casos así que, por ejemplo, ahora con los terremotos del 2017 en la Ciudad de México, se vinieron muchas personas a Mérida o a Cancún, y vendieron sus departamentos como su servidora y luego están arrepentidos. Digo, yo no estoy arrepentida, pero sí pasa que hay gente que está arrepentida porque dicen, no, pues al principio, pues sí prendíamos los aires y no había tanta bronca, ¿no? Pero después, pues ya no te alcanza la lana. Entonces, ya, ¿cuál aire? Más bien el ventilador, pero estás todo sudoroso, ya no aguantas. Y, pues, se vuelve todo un trip que ya se vuelve incómodo, ¿me explico? O sea, ya regresamos al punto principal de la incomodidad. Y te empiezas a irritar. Eso sí, a mí me sucede mucho que a mí con el calor, o sea, estoy grabando y ya empiezo muy dinámica y muy así, de repente empiezo así como que a ponerme como espagueti y con todo el calor y toda la humedad, entonces hago mi mejor esfuerzo. Incluso la piel, ¿no? Ahorita que estoy abajo del aire me siento así como fresca, rico, ¿no? Así la cara, delicioso, no sé, ¿no? Pero estoy en la calle y hagan de cuenta que, no sé, me empiezo a sentir mal, me empiezo a sentir muy cansada. Y eso a mí me desespera porque a mí sí me gusta, por ejemplo, salir a caminar, este, ir a tomar café y esas cosas, pero aquí de veras que no se puede. O sea, sí se me está haciendo bastante incómoda. Eso lo tienen que pensar. Obviamente mucha gente se adapta, tampoco los quiero alarmar y decir, no, no vengan, pero sí, piénsenlo. Otro punto que le decía mi amiga, que aunque vivimos en un residencial, se vuelve un poco incómodo el calor porque, por ejemplo, Ian y yo en la ciudad salíamos mucho a andar en bicicleta o a patinar en el parque. Y ahora Ian me dice, es que quiero salir, pero no duro estando afuera porque hace mucho calor. Entonces no se puede poner en la patineta ni podemos salir a andar en bicicleta porque hace un calor extremo. Entonces, ¿de qué te sirve un residencial? Digo, sí tiene su uso y sí puedes usarlo muy bien. Y bueno, la privacidad y lo de la seguridad, eso me late un buen, pero no lo disfrutas tanto. Ahora, sí tienes la alberca, pero también pues mismo que vas todos los días a la alberca. Me explico, o sea, y sí, la alberca sí se disfruta con el calorcito, el solecito y esas cosas. Entonces eso también le decía mi amiga, ¿no? Como que, bueno, sí, sí tienes esa parte de la alberca, pero tampoco es que salgas. Y nos morimos de calor si salimos a las 4 o 6 de la tarde. Entonces resulta que ahora salgo menos y los niños salen menos a jugar por el calor, ¿ok? Pero bueno, ahí sí ya cada quien lo ve con sus ojos. Tampoco les estoy diciendo que esto es lo peor y es la muerte. Mucha gente está muy a gusto y lo vive muy bien y sus cuerpos se adaptan. Y eso lo respeto y qué bueno, ¿no? Por eso este video pues también es de retroalimentación, amigos. Entonces, bueno, estas cosas pues no nada más se manejan aquí en Cancún. O sea, creo que puede ser a nivel mundial, ¿no? Cualquier lugar de clima extremo nos puede provocar estos puntos, ¿no? Y como ven se van hilando. Hay niños que han nacido aquí, amigos de Naobi, que dicen es que el calor no lo soporto. Porque ya lo hemos dicho también de otras formas, ¿no? Por ejemplo, no se pueden maquillar y ahorita una jovencita lo que desea pues es maquillarse muchísimo más, ¿no? O sea, no está trabajando en un lugar ni nada, pero le gustaría maquillarse un poco más, salir con sus botas o con ciertos looks y todo. Hay gente que no le interesa eso. Hay gente que vive feliz en sus shorts y sus chanclas y muy tranquilos y está también muy bien. Pero es, ¿qué es lo que quieres? ¿Cómo te ves? Entonces, ¿qué gustos tienes? Y ahorita Cancún, pues sí, no te ofrece ese tipo de posibilidades. Sin embargo, hay otras. Entonces, ustedes piénsenlo muy bien. Ya ven, hay pros, hay contras. Entonces, bueno, más o menos este es el panorama, la expectativa, pues, que les doy a ustedes para que lo piensen. Y también, pues, para mí, ¿no? Para que sepan un poquito más de mí y mis planes y los porqués. Y gracias a mi amiga, porque, bueno, pues uno va platicando, pero, ay, ¿cómo te sientes? Oye, pues ya ven, pues te van extrañando. Aquí yo no hablo con nadie, amigos. O sea, es como tierra de nadie y de todos. Porque aquí el lema, ¿saben cuál es? Cancún, tierra de todos. Pues sí, porque hay mucha diversidad, hay muchas nacionalidades. O sea, sí te la puedes pasar, cool, en ciertas cosas. Pero estas cosas que les estoy platicando, creo que es muy raro que te las platiquen. Porque siempre te dicen, no, vivir en Cancún, guau, qué maravilla. Es lo máximo, es lo mejor del mundo. Y, híjole, pero, no sé, no hay que dejarse llevar tanto por las cosas. Nada más quiero cerrar con algo. No nada más existe Cancún. Si a lo mejor tú vives en una ciudad grande, tienes a tus hijos o estás tú solo y quieres ya cambiar de aires porque la ciudad está terrible. Simple, puedes irte a Querétaro, donde, pues, el clima es variado, no es extremo. A lo mejor es un poquito más caluroso que la ciudad o más frío que la ciudad de repente en ciertas épocas del año. Cuernavaca, yo he estado en Cuernavaca, mi papá vive en Cuernavaca. Y, pues, también no es un lugar extremo. Y, por ejemplo, Nauvi me decía, ay, es que yo me quiero ir a vivir acá. Ah, Cancún. Ay, yo me quiero ir a vivir a Canadá. Y le dice, es que extraño el frío. Le digo, sí, o sea, pero volvemos a lo mismo. Una cosa es ir de turista y sentir, pues, ahí el frío de Canadá. Y te metes un hotel y prendes tu aire y así. Allá vivir en Canadá, en un lugar de extremo frío, donde no puedes salir, no puedes socializar con más personas. O sea, vas a la escuela, sí, los lugares hermosos, bellos, etcétera. Pero dices, chispas. Ya vivir ahí y el gasto que implica. ¿Me explico? Ese es el meollo del asunto. A ver, les estoy dejando más información para reflexionar un poquito más para todas aquellas personas que están decidiendo vivir, pues, no nada más en Cancún, sino en lugares con climas extremos. Pues, eso es todo por hoy, mis amigos de Coffee Time. Les mando muchos besos. Suscríbanse. Mi nombre es Lore. Los queremos mucho aquí en Coffee Time Vlog. Y nos vemos en el próximo video.